de un terrible accidente que fue captado por cámaras de seguridad en Puente Piedra. Un bebé, un pequeñito de apenas un año, en su cochecito cayó de cabeza por una pendiente de casi dos metros de altura. Ahí el video muestra que la hermanita del pequeño trató de agarrarlo, pero el coche continúa avanzando y ella nada pudo hacer. Un hombre que pasaba por el lugar corre, corre para ayudar a los niños. Sin embargo, otra mujer mira la escena y decide continuar con su camino. Vean ustedes, está con su hija, ve que el niño se ha caído, no es absolutamente nada, se queda paralizada. Me imagino del terror, ¿no? Y se va, y se va como si nada. Qué impotencia, de verdad. Puede ser. Y los vecinos de la organización Montegrande, que es donde ha ocurrido esto, en Puente Piedra, aseguraron que esta obra está inconclusa. Claro, no hay muro de contención, no hay barandas, no hay absolutamente nada y es una pendiente. Y esta pequeña tendrá aproximadamente siete años, la hermana mayor. Tenemos que tener en cuenta que son niños y los niños no pueden hacerse responsables de niños más pequeños. Entendemos la situación, que las papás trabajan, que no pueden estar todo el tiempo con sus pequeños, pero deben encargarle la vigilancia a alguien, porque lamentablemente estos accidentes pueden suceder. Y de verdad que la indiferencia de la otra mujer que lleva a un niño en su mano causa mucha impotencia. Ahí tenemos que todos comprometernos como sociedad. Eso nos da una idea de cómo estamos, ¿no? Indiferentes, no nos importa el prójimo. Y estamos hablando de niños pequeñitos. Y estamos hablando de niños pequeños.